El Pato El Pato Y desde aquí de la frontera chica un saludo para mis compas allá en Houston, Texas en la Marqueta de la Airline y parte de su compa Peña Recuerdo tiempos atrás que todo era diferente Todos me trataban bien como si fuera influyente Serían porque me apreciaban o sería por mis billetes La Virgen de Guadalupe y el ánima de Malverde Me siguen por donde quieran y es que la muerte no duerme Porque hay muchas envidiosas que vivo no quieren verme Hay veces que el Pato nada Hay veces que ni agua bebe No se me agüite mi compa Que los tiempos van y vienen Hay veces que tienes todo Hay veces que nada tienes Hay veces que no se me agüite mi compas allá en Houston Hay veces que no me agüite mi compas allá en Houston